Bueno, campeones, lo primero de todo deciros que buenas tardes. Esta tarde nos toca microchipar y vacunar bichos. Aquí estamos con un super Rafael, que es el veterinario que me lleva todo el tema de los hurones. Buenas tardes a todos, y lo primero, feliz cumpleaños para Bencho, que hace dos días fue su cumpleaños. Como dicen los campos, ahora eres semi nuevo, ni nuevo ni viejo, semi nuevo. Estamos en la mitad. Buenas tardes. Bueno, está preparando las vacunas de la rabia y ya tenemos las cartillas con los microchip. Hace un momento estábamos muy debautizos, le hemos puesto nombres a todos los bichos. Para poner el microchip, hace falta poner un nombre. Ya le hemos puesto entre Rafael, la Marta y yo, le hemos puesto todos los nombres de los bichos. Y ahora, cuando cargue Rafael las balas, empezaremos a disparar. Desde luego Rafael es que eres una máquina. Bueno, llevamos todas las vidas en el campo. Ya soy medio urbano y medio rural. Pero bueno, me encuentro en mi casa. Yo soy medio urbano y medio de campo. Porque por las noches estoy en la ciudad, pero por lo que yo trabajo. Ahí está. Y aquí con Pencho y Marta me encuentro como en mi casa. ¡Hombre! Claro. Ya hemos hecho todo el tema administrativo, que Marta la pasa con el vídeo. Sus cartillas oficiales del Colegio de Veterinarios. Las vacunas de la rabia con sus sellos oficiales. Y ya una vez que el tema administrativo está terminado, pues ya pasamos al trabajo de Cámara. A la parte práctica, la teórica, allá la tenemos aprobada. Ya no nos falta, ¿no? Ya tenemos cinco. Veamos, sacando ya Pencho, ¿no? Carga, si quiera. Vamos, empezamos. Salimos disparando y ya está, ¿no? Sí. Salimos disparando. Me parece que ha cambiado el tiempo, ¿eh? Vaya. Ayer, 27 grados, es un viento muy desagradable. Ya se nos acerca la playa ya, no podemos ya bañarnos. Mucha gente dice que se baña en el invierno, la pasa. Yo no. Yo me baño en agosto solo. Cuando ya a partir de mitad de septiembre ya no me da frío. Vamos a ver. Tres, cuatro, cinco, tres, siete. Nos faltan tres. Bueno, pues como tú dices, vamos a empezar. Sí, ya empezamos. Sí, ya empezamos, sí. Entonces aparta esto aquí y a correr. Ya, ya. Esta, ya la última, la tenemos aquí. Vamos a ver un poco de la ley de bienestar animal, Pencho. La gente está muy preocupada con la nueva ley de bienestar animal. Yo tengo que decir que la ley de bienestar animal nace para salvaguardar los derechos del animal. Entonces, bueno, al principio van a ser las autoridades severas con que el animal tenga su chip puesto, que el animal salga con bozada a la calle, sobre todo los que sean potencialmente peligrosos y que los tratemos bien, bien alimentados, que no dejarlos fuera mucho tiempo si no estás pendiente del animal y sobre todo sacarle el seguro. El seguro ya desde el 29 de septiembre es obligatorio. Cualquier compañía de seguro te lo tramita. E incluso seguros que son de hogar, te meten hogar y mascota. Y son económicos. Eso tenéis que hacerlo porque ahí sí que las autoridades van a multar. ¿Sabes, Pencho? Eso es importante. Y poco a poco nos iremos enterando cosas nuevas de la ley porque ahora tenemos un gobierno en funciones y tampoco van a ser tan estrictos a la hora de las distracciones. Venga, Pencho, cuando quieras. ¿Puedo decir yo una cosa? Sí, por supuesto. Pero los perros que se enteren todo el mundo entero, que eso se le olvidó decirlo a Rafael, que la ley de bienestar animal, o sea, queda 60, 60, los perros de caza y los perros del ganado. O sea, que el perro de caza tiene que llevar su microchip y tiene que llevar su cartilla, efectivamente, como nosotros estamos poniendo, pero que no los engañen y los digan que hay que sacarle un seguro porque ese seguro ya te lo incluye cuando tú pagas tu licencia federativa o pagas tu licencia de caza, ya incluye, o sea, que sepa todo el mundo entero que la ley de bienestar animal no va con la ley de caza. O sea, la ley de bienestar animal no va con la ley de caza. Mucha gente, muchos veterinarios, pero no Rafael, y mucha gente de los seguros tienen la jeta muy dura, la jeta en la cara muy dura y quieren sacarle un seguro a gente que empieza nuevo en el tema de la caza o empiezan ahora, en fin, que no saben mucho y viene el chico en la carpetita y eso le sacan 50 o 100 euros porque su perro tiene que tener un seguro. Que sepa todo el mundo entero que los perros de caza y los perros del ganado ni los del campo tienen por qué tener ese seguro y ya se paga cuando tú sacas tu licencia federativa o tu licencia de caza. ¿Vale? Eso lo iba a decir también Rafael, pero claro, me he metido yo por medio. Así es que vamos a Rafael, a que esperamos. ¿Querrá alguien más, Rafael, que la gente del campo de los animales? Claro, yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo he dicho. Porque todo el mundo que tiene un perro lo trata bien. Pero yo esta tarde, esta tarde, así, yo lo voy a decir porque yo no engaño. Yo esta tarde se me van a ir en esto que voy a hacer sobre unos 500, más o menos 500 y 100 euros y me tratan muy, muy bien, pero ¿sabéis la de urones, perros? Y esto que yo tengo que ir a la cuna y microchipar. Y él, no porque tenga muchas veces, dice la gente, yo es que tengo mucho y no puedo microchipar los top, pues no tengas top, tú estés menos. Pero los que tengas, estén los bien. Los animales necesitan, pues con una persona, su microchip, su vacuna, se ponen malos, hay que llevarlo al veterinario. Yo, es que eso, un animal, una persona, pero eso no hace falta que te lo estén recordando, ya lo saben que lo tienen. Y muchas veces dicen, coño, ¿qué? ¿Yo cómo voy a vacunar 10 perros? Coño, pues si no cuesta nadie, ten 4 o 5, pero tenlos bien atendidos. Ya os digo, mirad, solo vamos a microchipar y a vacunar todos. Y ahora cuando terminemos de aquí, los podencos, los gargos, el caballo, la burla, los animales hay que tenerlos en condiciones. Pero tanto por culo de la ley del bienestar animal, del bienestar animal, si ya sabemos que tenemos que cazar, no hace falta. Y de eso se está aprovechando mucha gente con la cara modura que vienen a sacarte seguros especiales y vienen a cobrarte cosas que no son y todo eso. Y todo eso lo hace la gente que tiene la cara modura, equivocando a los que no saben efectivamente lo de la ley del bienestar animal. La ley del bienestar animal a nosotros, los cazadores, la gente del campo, no influye. Eso solamente para la gente que tenga... Que yo no sé si estará bien o más, estará bien tener un seguro para el perro, todo lo que es eso, pero no la gente del campo. O sea, para los perros de caza, no. Bueno, ya leeréis una circular que mandaron con eso de la... Bueno, si eso lo ha beneficiado a nosotros, lo ha puesto mucha gente en Facebook y en todas las redes sociales de que no nos dejamos engañar por eso, por lo de... Pues vamos. Bueno, pero la primera, esta la hemos puesto de nombre, pólvora. Toma, Rafael. Ah, me la pongo y va a enrolar. Sí. Nada más que necesito el chip, pues las vacunitas las tenemos aquí. Empezamos. Campeo, empezamos disparando. Esta es pólvora. Pólvora. Venga, primero vamos. Su vacuna de rabia, le quitamos el aire. Venga, penches para acá. Vamos, vamos. Aquí, se hace un poquito. Tiqui, 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 fuera. Ya lo tenemos. Esto ya lo tenemos. Vamos con el chip, pencha, guarda. Desde el lado izquierdo del cuello. Lado izquierdo. Por este lado. Ahí, ahí, ahí. Si, no, ese es el derecho. Lado lateral. Es que este no para, se muere. Espera, aquí, espera. Puedo, pongo un poco así. No, 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 no. No, 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 no. Ahí, 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 ahí. Si eso luego se le va a agarrar. Ya. Ya. Ahora, ¿cuál tenemos? La siguiente se llama... Ese ya lo hemos hecho. Bala. Vale. La siguiente Bala. Bala, genial. Pues vamos a... La rabia. Venga, fácil, ven, chicos. No le damos daño. Eso sí. Aquí no hacemos daño. Aquí no se puede hacer daño. Prohibido daño. La damos mejor a los animales que a los cristianos. Venga, para ti no es verdad. Lado izquierdo del cuello. Mira, ahora que se está quitando. Ahí está. Estas dos ya están. La siguiente. La siguiente. La siguiente se llama... Una guapa. Una a una no nos confundamos. Vamos primero con fina. La fina. Claro. Primero la fina. Es muy bonita. Venga. Ya tenemos la rabia. Mira, campeón. Los animales ni se enteran. Será fino, Rafa, eh. Bueno. A mí los burones me los toca, eh. Ya está. Vamos. Ya está. Vale. La siguiente. Vale. Venga, con quien seguimos. Esta, la siguiente, es la guapa. Esta, la guapa. Esta, la guapa. La guapa. Vaya nombre es que pone Marta. La Martita la ha puesto guapa. 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 Se ha demostrado el bautizo y ahora de... de... Tenemos un espectador, José. José que ha venido a vernos. Que era el amigo, eh. José, madre mía. Hombre. José, pienso que sí te conozco. ¿A quién lo conoces tú? Sí, efectivamente. Bueno. Este Rafa es más conocido que los Mercadona. Más famoso que los Mercadona. En las 17 comunidades autónomas está Rafa. Por la mañana estoy en Murcia. Luego estoy en... En la misma mañana recorre este lado. Ahí está. Que eres aportado. Les vamos a dar un premio. Ahora vamos con la custa. Y la muñeca. Campero, vamos a ponerle mis dosis. Sí, primero a muñeca, ¿no? Ahí está. No nos confundamos. Y después la muñeca. La muñeca es de la noa. La muñeca es de la noa. Se la ha puesto a su nombre. Ahí está. Ahí está. Este va a caer. Esta es la de la noa. La noa ha puesto la castilla a su nombre. Ahora lo ponemos. Esta es muñeca, ¿eh? Sí. Ya tenemos la rabia. Y ahora el microchil. Por el izquierdo. No le hagan más daño. Esta tiene menos molla. Si se entera la noa que le ha hecho daño su bicha. Y ahora la custa. Vamos con custa. Esta es la aurón. Lista. Inteligente. Esta es la más inteligente. Por eso la hemos puesto oculta. Por eso la hemos puesto oculta. Por eso la hemos puesto oculta. Ahí está. Te he dicho así que buena, Rafael. Cuidado con esto. Estás tocando material. Nada. Nada. ¿Qué te he regalado por tu cumpleaños, Bencho? Que no nos has contado nada. Muchos cumpleaños feliz, pero nada. La Marta me regaló un peso para los perros. El zorro me regaló una chaqueta y la consuelo. Un chaleco. Mi cuñado. Una camiseta de esas de espanolo. Están equipados, están equipados. Uy, este se mueve mucho. Cuidado. Espérate, espérate. Así. Ten cuidado con el pinche. Arreglado. Están equipados, Bencho. Están equipados. Sí se portaron bien conmigo. Vale. Ahora vamos con los machos. La hembra ya la tenemos toda. Venga. Porque esas dos ya lo tienen. Vale. Nos faltan los machos. Nos faltan cuatro machos. Ahí está la... Vamos, madre. Sí. Púntese. Los trae una a una. Están aquí. Trátelos tú para acá. Rafa, cócate las cuatro vacunas y vente para acá. Vale. Venga. 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 ¿A quién vamos ahora al microchipa? Al trajín. Hola, bebé. Vamos con el trajín. Vas. Vamos, trajín. Vamos, trajín. Vamos, trajín. Vamos, trajín. Venga. Venga. Vamos, trajín. Venga. A la vacuna. Tres pines. Estas. Aquí las tenemos. A ver. Ve que pasa. ¿Qué le pasa a trajín? No, no. Por el izquierdo. Por el así para este lado. Por el así. Así, así. Así, así. Chiquitín. Muy travieso. Ya está. Ya está. Escuchan por todo. Bien, vamos con el capo. Toma madre, la castilla y el trajín. Vamos con el capo. Venga. El capo de la mafia. El capo de la mafia. Como la canción de los hombres G. el campo de la mafia cuidado me traigo la cunica ya asamble vamos por el así no, dale la vuelta así 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 aquí la cunica ya y ahora nos falta esa ya está y ahora nos falta el negro de aquí y el blanco ampera, esto lo hemos puesto al negro este negro lo hemos puesto está bien, como el perro bueno, está grande mira que macho me apeteja este está grande este está grande es precioso joder este es más grande que el conejo están abiertos no debes con la boca no, lo tienen abiertos ya que luego el dentista te cuesta una pata más te cuesta el dentista que el veterinario ahí, ahí, ahí es o no José venga te gusta ¿cómo estás? ahora, gusta este ahora vienen para ti espera mira este si supieran que te van a hacer ven aquí nos queda uno esta traficante las vacunas de la raya no dan fiebre pues son vacunas inactivadas hay mucha gente muchas veces me preguntan la gente Bencho, tú viste de vacunarlos o no vacunarlos por el tema del olfato eso antiguamente cuando era yo un crío chico la gente no quería vacunar los perros de casa porque decían que podían perder olfato o que le entraban fiebre pero esa vacuna yo lo he vacunado siempre y a mí no me ha repercutido nunca ni del olfato ni el que corran más ni el que corran menos el que es bueno y el que no corre ni con vacuna ni sin vacuna y el que es bueno se pone la vacuna sigue corriendo igual bueno, mis perros pues ya habéis visto ya lo hemos preparado todos los animales todos con sus vacunas todos con sus cartillas y que sepáis que esto es lo que hay que hacer cuando uno tiene animales que todo no que todo no o sea que hay muchas cosas que no se ven que guapo que guapo que guapo pero todo esto cuesta cuesta dinero y los animales que sepa todo el mundo entero que cuestan dinero pero si los tenéis tenerlos bien que eso que eso no hace falta que lo diga yo muchas veces a mí me jode más muchas veces que me digan lo que tengo que hacer que yo solamente yo ya sé que microchilla hay que poner cartilla hay que poner el veterinario hay que llevar los animales eso está claro los otros días hacerle la analítica al torete hacerle la ecografía a la perra cuando el perro se pone triste llevarlo para allá el hurón los animales dicen que con perros nunca tienen la cartera llena los animales nunca tienen la cartera llena pero tienen felicidad y ya está siempre siempre para arriba y aquí tenéis siempre Rafael Buenas tardes